Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Gabriela Gulco, maestra de los talleres artísticos de la Universidad Iberoamericana. Y hoy les vengo a compartir una cápsula más para fortalecer y acondicionar nuestro cuerpo. Esta vez nos vamos a enfocar especialmente en el estiramiento y la relajación de la espalda. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, vamos a comenzar con un calentamiento. Abrimos las piernas paralelas, talones alineados con las rodillas, con las crestas ilíacas y con los hombros. Relajamos los brazos a los lados y vamos a frotar manos. Calentamos. Frotamos aquí, frotamos los brazos, frotamos el pecho, abdomen, muslos, rodillas, pantorrillas, hasta llegar a empeines. Subimos por las pantorrillas, corvas, parte posterior de los muslos, glúteos, espalda, zona lumbar. Y volvemos a subir al pecho, hasta los hombros. Eso es. Ahí activamos un poquito la circulación, soltamos los brazos y calentamos la cabeza diciendo que sí. Decimos que sí, con la cabeza lo más atrás y lo más abajo posible. Ahora decimos que no. Llevamos ahora oreja al hombro. Hombros hacia atrás sintiendo el movimiento desde los homóplatos. Vamos ahora hacia adelante. Tomamos la cadera y hacemos un movimiento circular, manteniendo la coronilla con la intención hacia el techo. Larga la espalda, abdomen adentro, movemos cadera. Vamos hacia el otro lado. Ahora vamos a trabajar las rodillas. Hacemos una flexión pequeña, otra más profunda, otra más profunda. Y estiro, manteniendo los talones en el piso y la pelvis colocada que vaya el coxis en línea hacia los talones. Más profunda, estiro, una vez más, pequeña, más profunda, más profunda, estiro. Ahora subimos talones, dejamos metatarsos en el piso y abrimos los deditos de los pies. Que se alargue la planta del pie, que se active y se estimule la planta del pie. Bien, ahora vamos a ir abajo para hacer un trabajo abdominal y luego un estiramiento de espalda. Cuando vayamos al piso a hacer nuestro trabajo abdominal, les recomiendo poner un mat o un foamy o una toalla para proteger nuestra columna a la hora de hacer las abdominales. Bien, vamos a comenzar. Vamos a acostarnos en posición de cubito dorsal, o sea, boca arriba, flexionando las rodillas, poniendo la planta de los pies en el piso y vamos a poner las manos atrás de la nuca. Los codos se mantienen abiertos, no los cerramos. Vamos a abrir los codos y a mandar nuestra mirada hacia el techo. Y la intención es hacia arriba. Vamos a pensar que los homóplatos se separan del piso. Ahí, vamos a hacer una serie de seis abdominales, inhalando profundo y exhalando en el momento de hacer el esfuerzo. Vamos conmigo. Inhalo, exhalo. Uno, regreso. Dos, regreso. Abro codos. Tres, meto ombligo, regreso. Tres, cuatro, regreso. Cinco, regreso. Seis, regreso. Descansamos, inhalamos profundo. Exhalo por la boca. Vamos a repetir otras seis. Inhalo profundo. Exhalo arriba. Uno, regreso. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Seis, bajo. Suelto codos, relajo. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Repetimos última frase de seis abdominales. Inhalo profundo. Exhalo arriba. Uno, regreso. Dos, regreso. Tres, regreso. Cuatro, regreso. Cinco, regreso. Seis, descanso. Relajo ahí. Inhalo profundo. Exhalo. Bien, vamos con otras abdominales para fortalecer la parte superior del abdomen. Nos sentamos aquí. Ponemos plantas de los pies en el piso. Tomamos un momento las rodillas y vamos a llevar la espalda hacia atrás. Ahí vamos a soltar las piernas y vamos a sujetar el abdomen con el ombligo hacia adentro. Y vamos a abrir las manos hacia afuera también en seis tiempos. Inhalo profundo. Exhalo. Meto ombligo. Uno, cierro. Lo más atrás que se pueda la espalda. Dos, cierro. Plantas de los pies en el piso. Tres, cierro. Cuatro, cierro. Cinco, cierro. Seis, cierro. Tomamos un momento las rodillas. Me quedo ahí metiendo el ombligo. Inhalo profundo. Exhalo por la boca. Vamos a repetir esta serie, pero ahora estirando las piernas. Es importante que los pies estén flexionados y las piernas estén paralelas. No juntas que haya una abertura. La abertura del tamaño de mis caderas. Ahí vamos a volver a abrir los brazos. Metiendo el ombligo, inhalo profundo. Uno, exhalo, abro. Uno, cierro. Bien atrás la espalda. Dos, meto ombligo. Cierro. Tres, cierro. Tres, cuatro. Tres, cierro. Tres, cinco. Tres, cierro. Tres, cierro. Tres, doblo piernas. Tres, relajo. Tres, descanso. Inhalo profundo. Exhalo por la boca. Vamos ahora a hacer un ejercicio para trabajar todo el largo abdominal. Este músculo que va desde la pelvis hasta debajo de las costillas. Ponemos las manos atrás de la nuca. Vamos a doblar pierna derecha y vamos a tratar de tocar el codo izquierdo con la rodilla. La otra pierna va a estar estirada en el aire. Hacemos ocho. Inhalo profundo. Exhalo. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Toco el codo con rodillas. Siete, ocho. Meto ombligo, descanso un momento. Inhalo profundo. Exhalo. Repetimos otras ocho. Empezando pierna izquierda, brazo y codo derecho. Inhalo. Exhalo. Ocho. Uno, dos, tres. Meto ombligo. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Descanso. Descanso. Relajo. Inhalo profundo. Exhalo por la boca. Bien. Vamos ahora a hacer un ejercicio para estirar los músculos abdominales que acabamos de trabajar y empezar a fortalecer y empezar a fortalecer y a calentar la espalda. Vamos a quedarnos aquí en esta posición de cubito dorsal, solo que ahora los talones van a ir lo más cerca de mis isquiones posible. Palmas de las manos en el piso y vamos a empujar la pelvis hacia arriba y vamos a sentir como los cuadríceps hacen fuerza, se alarga el abdomen y se fortalece la espalda. Vamos a subir lo más posible en ocho tiempos. Inhalo profundo. Exhalo por la boca, meto ombligo y subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Subo más. Siete, ocho. Me quedo ahí. Inhalo profundo. Exhalo. Exhalo bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos una vez más. Inhalo. Exhalo. Subimos. Uno, meto ombligo. Dos, tres, subo más. Cuatro, cinco, subo más. Seis, siete, ocho. Inhalo profundo. Exhalo bajo. Vértebra por vértebra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es. Vamos a llevar ahora las rodillas al pecho y tomamos las piernas con mis brazos y alargamos la espalda. Me quedo ahí un momento, alargando la zona lumbar, particularmente la zona lumbar de la espalda. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo profundo. Exhalo. Llevo más cerca a mis rodillas del pecho. Inhalo. 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 Exhalo. Vamos a estirar la pierna izquierda por el piso. Mantenemos la pierna derecha doblada. Y ahora vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia mi lado izquierdo. Inhalo profundo. Y hacemos una torsión. Exhalo. Acompañamos a la pierna con mi mano izquierda y mi mano derecha queda en el piso, tratando de que el homóplato vaya hacia el piso. Quedamos ahí en torsión. Inhalo. Exhalo. Meto ombligo. Inhalo. Exhalo. Meto ombligo. Inhalo profundo. Exhalo. Regresamos la pierna. Pierna derecha. Sigue doblada. Y la bajamos en el piso. Cambiamos. Sube pierna izquierda. Rodilla cerca del pecho. Pierna derecha estirada. Inhalo profundo. Exhalo. Ahora mi pierna izquierda va hacia mi lado derecho. Y la cabeza hacia mi lado izquierdo. Inhalo. Exhalo. Meto ombligo. Inhalo profundo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Regresamos. Y bajo. Pierna izquierda. Bien. Nos vamos a levantar. Y vamos a ponernos aquí. Con las piernas dobladas. Sentados. Tratando de mantener la columna larga. La coronilla hacia el techo. Vamos a poner las manos entrelazadas. Atrás de mi nuca. Vamos a cerrar los codos. Y vamos a bajar la cabeza. Y vamos a hacer presión con los codos hacia abajo. Para alargar toda la zona cervical. Es importante que la espalda no se encorve. No se vaya para abajo. Para que efectivamente sea la zona cervical la que mayor extensión hace. Vamos. Inhalo profundo. Exhalo. Cierro codos y bajo. Cabeza. Me quedo ahí. Inhalo. 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 Exhalo. Bajo más. Solamente la zona cervical. Inhalo. Exhalo. Inhalo profundo. Una última vez. Exhalo. Regresamos despacio. Abrimos codos. Y descansamos. Bueno. Hasta aquí llegó el trabajo con el cuerpo. Y hablando del cuerpo. Me gustaría contarles un poco. Que a lo largo de la historia. El cuerpo siempre ha sido representado por el arte. Desde su potencia. Desde su belleza. Desde su poder. Y de su identidad. Desde muy diversas culturas. Y desde muy diferentes artistas. Quiero hablar hoy de un pintor. Quiero hablar hoy de un pintor. Un gran pintor austriaco. Que se llama Gustav Klimt. Este es un pintor de principios del siglo XX. Que hizo entre muchas otras obras. Un cuadro que se llama. Las tres edades de la mujer. En este cuadro. Klimt hace una alegoría. Al ciclo de la vida. De la mujer. Y es muy claro. La representación del cuerpo. A lo largo de estas etapas. También me gustaría compartirles. Una película. También sobre un cuadro de Klimt. Que se llama. La dama de oro. Esta película. Es de Simon Curtis. Del 2015. Y habla sobre la historia. De un famoso cuadro. De este pintor. Gustav Klimt. Espero que la disfruten. Gracias.